Cada día el cine evoluciona. Evoluciona la tecnología que se usa para grabar las películas y evoluciona también la forma en que vemos las películas. Pero pese a tanta evolución, lo que no cambia es la gran emoción que sentimos al ver una película que conecta con nosotros. Hoy en A1.8 Hablamos de Cine, continuamos conversando sobre el top 10 de las mejores películas de toda la historia. Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine. Hoy continuamos con la serie de las películas que se consideran como las mejores de toda la historia o de todos los tiempos. Y nos quedamos algo incompletos la vez pasada. Faltaron muchas películas, estábamos en el top 10, conversando sobre las que los críticos dicen que son las mejores, las que más impactan, las que tienen un mensaje profundo, las que fueron como una obra maestra del director que las creó. Y para conversar también sobre estas obras maestras del cine, estas grandes obras que nos inspiran todavía después de, si es 10, 20, 30, 40 años, dependiendo de la película, hay que tener también a una persona con ese conocimiento tan capaz, y que también diría yo que es una mente maestra, para conversar y examinar, así desmenuzar cada película que trataremos de conversar en esta ocasión. Está conmigo Ángel Peña. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fabri. Mente maestra. A mí me gustan esas introducciones. Me hacen sentir bien. Llego a mi casa y me siento feliz. Entonces, muchas gracias. En emoción. Recordemos que en esta ocasión estamos hablando de la lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos de la revista de Siren Sound, y también con la colaboración del BFI, del BFI Film Institute, Instituto del Filme de Londres. Y son las que ellos dicen que son las 100 mejores de toda la historia. Y las que son las mejores, de las mejores, están en el top 10. Hablamos ya de Singing in the Rain, Cantando Bajo la Lluvia, para el nombre en español. Siga a Berthoff con su película de El Hombre de la Cámara, Mulholland Drive. Hablamos de Butrabein, y nos faltó hablar de la película que está en el puesto número 6. Bueno. Que bajó desde el primer puesto por razones que no conocemos todavía, porque cambió el criterio quizá, o porque votó gente diferente. Pero esta película suele estar siempre en el top 5, o top 3 a veces, de los directores de cine que son más destacados de nuestra época. Bueno, en la misma reseña de Siren Sound, hay dos listas. Una que es de los críticos, y otra que es de los directores. Y en la lista de los directores, esta sale como número 1. Claro que sí. Número 1. Ya razón. Bastante razones tiene para ser la número 1, pero en este caso abajo está el puesto 6, porque las demás tienen quizá algo que resuelve mejor con los críticos que con los directores. Y algo que dijimos en el último programa, aunque quizá el posicionamiento sea un poquito distinto de una u otra, esto nos indica que todas las películas que hemos hablado son excelentes y son del más allá. Entonces, más allá que darle un tipo de deporte a esta lista en sí, es reconocer todas estas películas por su excelencia. Así es, no son excelentes de verdad, y como dices tú, no es una competencia, no es de que la 1 es mejor que la 5, pero ayuda a ver, por ejemplo, en las decenas, en los de 10B. Claro, claro. Uno puede ver que de verdad las películas tienen un trasfondo y tienen un impacto emocional por las imágenes que muestran en el film. Sí, y el arte nunca se debería convertir en deporte en esa manera, ¿verdad? Porque hay puntos que son difíciles, obviamente, de comparar entre una cosa y otra. Entonces, es mejor que, por ejemplo, si uno ve una película que, por ejemplo, yo me acuerdo el año que No Country From Ben ganó el Oscar y compitió contra There Will Be Blood. Para mí es imposible compararla de una manera cuál es mejor o cuál es peor. Eso es. Lo mejor hacer es ver las dos películas y quizás, subjetivamente, o personalmente, te gusta más una más que la otra. Claro. Pero el hecho de cualquier arte, sea así, no cualquier otra cosa, no es crear un deporte o una competitividad al respecto de eso, sino entenderlo como lo que es. Claro, además es tan subjetivo que las opiniones varían bastante. Bueno, tal que vio la película, bueno, ven películas que a mí me encantan, que de repente otra persona que es cercana a mí la odia. Pero la odia. Bueno, porque también la gente puede estar equivocada, ¿verdad? No, pero para cada cabeza es un mundo, como dicen por ahí, cada quien tiene su gusto. Pero en cuanto a la composición técnica, digo, la composición de imágenes, la calidad técnica de lo que presentan, también la narrativa, el guión, hay cosas que siempre resaltan y que, como son de excelencia, se incluyen para acá en esta lista de las mejores. Pero ya eso fue mucho preámbulo. Mucho preámbulo. Mucho preámbulo. ¿Por qué hay que hablar de la película que inspiró toda una generación de directores? Bueno, una no. Varias. 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 Todavía hoy. Todavía hoy. Todavía hoy. Todo el mundo está inspirado de ese director. Claro. Todavía hoy salen más referencias de esa película. Todavía hay inspiración. Y es nada más y nada menos que en la película 2001. La gran visión de Stanley Kubrick del viaje de la humanidad, desde sus comienzos primitivos hasta su evolución como un ser estelar, es un logro imponente del cine de ciencia ficción. La supercomputadora HAL 9000 guía a un equipo de astronautas en un viaje en el que buscan descubrir los orígenes del ser humano. Starly Kubrick era un genio para crear su imagen. Una imagen compuesta, una imagen con mucha complejidad y con varias capas de dimensiones. Y además esta película con una temática de un concepto bien, vamos a decir, grande, un concepto universal, metafísico, que al principio puede asustar a una persona no habitual de evolución. No, yo entiendo, porque son problemas grandes, pero antes de hablar de eso, sí, 2001 dice el espacio es, bueno, en mi opinión al menos, si no es la más grande, una de las más grandes películas que se ha creado en la historia del cine. Y como estabas diciendo tú anteriormente, primero obviamente el elemento fotográfico. Kubrick comenzó su carrera no como cineasta, sino como fotógrafo. Y esto en todas las películas uno lo nota, la precisión visual que tiene Kubrick al filmar o fotografiar estos personajes, estas imágenes. Y algo que tiene una capacidad un poco distante en la creación de estas imágenes, pero es algo que de verdad es increíble. Y tú lo dijiste anteriormente, es a el genio. Y yo sé que quizás una palabra como genio se lanza con facilidad mucho. Sí, claro. Pero la verdad es imposible negarle la mirada al acto de genialidad que hace Kubrick. Algo que de verdad es extraño, que es el acto de genio en sí. Sí. Sí, es algo que muchos directores, desde que se hizo esa película, desde que Kubrick estaba vivo, ha impactado a todas las generaciones que lo siguen y lo va a seguir impactando. Yo no creo que haya un director como Kubrick o una película como 2001 de Sale Espacio que haya impactado más en la creación posterior del cine que este proyecto. Y este proyecto es debajo de la tutela de este gran director. Tú mencionabas que había una lista de los directores y también se sacó, se publicaron las listas individuales de cada director. Siempre está de primera. Y en todas las listas de cada director de renombre está de la película, está de número uno o número dos. Siempre está de primera. Y es algo, no solo interesante, obviamente, porque es una película para gente de película, para los directores, etcétera, etcétera. Pero también trabaja con elementos, como estabas diciendo tú anteriormente, metafísicos y universales que son casi hasta difíciles de poder agarrar con las manos. Por ejemplo, condiciones evolutivas, la relación entre el humano y la tecnología, la relación entre el humano y el espacio, elementos de tanto qué es lo que nos hace humanos, empatía, violencia, la relación entre la violencia y la evolución tecnológica. Y todos estos elementos son extremadamente, bueno, ricos e importantes, pero también el elemento técnico de hacerlo crea una situación que es impactante. Es lo más asombroso que he visto. Es imposible negarle la mirada, es imposible quitarle la mirada porque uno está en presencia de lo que es de verdad un genio. Y es magnética la imagen. O sea, una de las imágenes más famosas de 2001 es al principio de la película, cuando comenzamos, primero comenzamos antes del nacer del hombre. Nacer del hombre, claro. Y hay una escena en donde un primate lanza un hueso para arriba, un hueso que luego había utilizado como una herramienta tanto de violencia como de creación, y cortamos directamente con una imagen como una nave espacial. Sí. Es el punto de edición más largo en la historia del cine, desde hace 100.000 años hasta el futuro, ¿verdad? Y la juxtaposición de imágenes es tan rica en ese mundo que es imposible negarle la presencia en la que crea. Y es una película que también trabaja mucho con algo que yo creo que todo buen arte tiene, que es el misterio y la ambigüedad, ¿verdad? Porque hubiera sido más fácil explicar la película. Hubiera sido más fácil, pero hubiera sido la peor película. Cuando terminé de verla, pensé justamente que cualquier otro director hubiera hecho la película, no hubiera sido ni siquiera el 10% de lo que alcanzó. No, porque quieren explicar, porque también ellos quieren que uno entienda la confianza que tiene un director en mostrar las cosas como son dentro de su arte. Y esperar que la audiencia tenga la verdad, algo que estamos hablando la última vez con Mulholland Drive, un verdadero compromiso con la pieza en sí, es algo muy importante. Y eso del arte como misterio, eso no solo existe del arte, sino del cristianismo, del catolicismo, es algo extremadamente rico en la manera como se muestra. Y yo me acuerdo que el que coescribió y también es que escribió el libro al mismo tiempo con Stanley Kubrick, que era un escritor de ciencia ficción, que se llamaba Arthur C. Clarke, cuando la gente se venía a quejar con él porque, bueno, la película no se entiende, etcétera, etcétera. Es decir, estamos tratando con los temas y los tópicos más grandes y más infinitos del universo. ¿Cómo tú puedes esperar una respuesta simple? Es imposible. Y algo que hay que también decir con el elemento técnico, el elemento de los efectos especiales es algo que es tan propio de la película, que Stanley Kubrick, aunque uno lo entiende como un artista propio y puro, también tuvo mucha colaboración con Douglas Trumbull, que fue el que le hizo los efectos especiales. Y hay muchas escenas de los más sencillos, como flota un bolígrafo en el espacio. Sí, casualmente me apareció ese video de que ellos se utilizaron, fue un cristal que colocaron delante de la cámara y el lapicero flotando, flotando, estaba pegado y ellos solamente movían el que se puede parecer para que padecen a la producción que está moviendo. Contesta la película, es del año 1968 y usted la puede ver ahora, tiene efectos que se ven mejor que muchos años, es increíble. Pero sí, desde lo más sencillo como eso, como el lapicero, hasta cuando Dave Bauman, después de su conflicto con HAL 9000, entra a este monolito y hay un mar de colores que pasan por ahí. Es una película como experiencia, como experiencia cinematográfica. Y muchas películas hoy en día intentan hacer eso, no las voy a mencionar porque no quiero tachar hasta una película. Mira, no quiero, no quiero, no lo pudieron hacer y no lo van a poder hacer. Pero es una película como, casi como cine puro, similar a lo que estamos hablando con Man with a Movie Camera, es un lenguaje y una gramática cinematográfica que es pura del cine. Y cuando uno la ve es imposible, como dije anteriormente, quitarle la mirada. Esa comparación que haces me gusta mucho porque esta va más allá que Man with a Movie Camera, porque lo que me gustó muchísimo de la película es el uso del sonido. Va más allá de la imagen, es parte del lenguaje, pero va más allá, le añade un poquito más. Sí, sí, sí. Se llama audiovisual, pero el audio va primero porque el sonido es tempo. Bueno, y eso es el sonido muy importante, como se dice en la película. Hay un sonido con la música, que siempre... Con el silencio también. Con el silencio que Kubrick siempre trabajó muy bien los silencios y con los sonidos así pseudo-diegéticos que tiene la película. El sonido que tiene el monolito es una cosa, algo que... Sí, es increíble. Ha impactado. Pero sí, es una de las grandes películas del cine. Todos los directores que lanzan una piedra a un director y te van a decir que su película es la favorita de 2001, dice el espacio. Gaspar Noé, en todas las películas, en todas las películas de Gaspar Noé, tiene un póster de 2001, dice el espacio. Y es un hombre que es vanguardista y autor, pero es que es imposible escaparle al genio que fue Kubrick. Kubrick, una persona difícil, que tomaba 80 tomas para hacer cualquier cosa. Pero sin embargo, quizás es que se necesitan esas 80 tomas, porque si no se hubiera pasado así la película. No ha habido, quizás desde Chaplin o Griffith, o quizás uno de los directores que posiblemente hablemos en el próximo episodio, que es Hitchcock, un personaje que ha impactado tanto el cine como Stanley Kubrick. Y particularmente con su 2001, esa del espacio, es la mejor película de ciencia ficción que jamás se haya creado. Así es. Otro dato importante para la película, es que cuando salió, tuvo un poquito de dificultad para recordar taquilla. Todo lo bueno tiene dificultad. Sí, lamentablemente sí. Las películas que tienen más ambición, tanto en su narrativa como en su visual, tienen a tener problemas porque son demasiado extrañas o modernas para el público actual, para el público de ese momento. Esta película apenas logró llegar a su punto de equilibrio en términos de gasto, supuesto y recaudación, porque la gente de ese año, 1968, no estaba todavía en ese número de ciencia ficción. Dígase todavía ni siquiera Star Wars. No existía ni idea de Star Wars. Exacto. Entonces sí, es difícil cuando uno trata sobre la propia condición de existencia humana, cuando uno trata con unos temas tan difíciles y tan profundos, yo entiendo que es difícil que tú puedas llevar a tu niño después de ir al colegio para ver esa película. Pero sin embargo, cuando uno habla de arte en el cine, uno hace referencia a 2001 y eso es el espacio. Porque de verdad, ya más allá que se implemente un producto de entretenimiento tan importante como el Guernica de Picasso o cualquier otra cosa, es de verdad la mejor película de ciencia ficción que se haya creado y uno de los mejores productos que nuestro arte fílmico ha podido crear. Hay que hablar de más películas. Bueno, de otra película más, hay que ver cómo manejamos el tiempo. Ahí lo sé, pero tras la pausa, así que quédense con nosotros en A1.8 Hablamos de Cine. Y continuamos aquí en A1.8 Hablamos de Cine. De las películas, las mejores de toda la historia, de todos los tiempos. Comenzamos anteriormente en el bloque anterior sobre, valga la redundancia, sobre la película 2001, Odisea del Espacio, del director Stanley Kubrick y que, señores, tienen que verla. Véanla aunque sea en su casa, pero véanla en la pantalla más grande que tengan. Una pantalla que no sea ni el teléfono ni una computadora. Sí, porque... Tiene que ser por lo menos una televisión como más o menos así. Esa película no es para verla en pequeño. Esa película es más grande que todos nosotros juntos y hay que verla en el espacio más grande que uno tenga. Así es. Y puedes comprarte un proyector. Ah, también. Y un estacionamiento y apagar las luces. Haga eso. Haga todo lo posible para una película que, de verdad, una experiencia fílmica como una experiencia fílmica. Claro. Y con buen sonido, sobre todo. Por favor, para que cuando salga en modulito, también... Claro. Así los oídos. Pueden comprarse audífonos que lo utilizan para escuchar música. También lo pueden hacer para las películas, ¿verdad? Entonces... Y también tienen ya ese punto adelantado en su clase de cine, si les interesa estudiar cine. Muy claro. Ya tienen un paso gigante. Uno menos, ¿verdad? Uno menos, de todas las que hay. La siguiente que tenemos que conversar, discutir, analizar ahora, es una narrativa romántica. No es ningún melodrama, no es nada tipo novela. Es un romance diferente. Es una visual que impacta muchísimo por su color, por la composición, por la escéptica en general que tiene la visual de la película, la fotografía. Y también las actuaciones son maravillosas. Y me dejó sintiendo al final. No puedo describirlo bien todavía, pero sentí esa... No está bien, mejor. No tenía liberación, pero no se logró lo que yo quería ver, pero me sentí como con paz con el resultado del que llegó el protagonista. La película se llama In the Mood for Love, del director Wong Kar-wai. Es la obra maestra del director Wong Kar-wai, una historia desgarradora de amor ilícito que late con el dolor del deseo reprimido. Un hombre casado y su bella vecina viven un romance después de descubrir la infidelidad de sus parejas. In the Mood for Love es una película para mí perfecta. Perfecta, no le sobra, no le sobra... Ni de nada. No le sobra nada. Está totalmente compuesta como lo que es. Es una llave perfecta para cualquier situación cinematográfica que uno pueda tener. De verdad, no tiene ni un gramo de grasa esa película. Y es algo Wong Kar-wai, que ya había sido medio conocido antes en Hong Kong por películas como Chongqing Express. Entonces, esta es la película que quizás está visualmente un poquito más decadente que tiene. Le dieron un poquito más dinero para esta película. Pero trata de verdad, la película en sí trata de... Porque vamos a decirle, de una relación entre dos personas que están casados, pero sus parejas, sus parejas con las que están casados, ellos se están engañando entre ellos. Entonces, la relación de los engañados, ¿verdad? Pero es... Primero, como dijiste tú anteriormente, el color. El color. El color es algo increíble. Y es la magia del cine también. Hay una escena que a mí me recuerda... Que siempre me acuerdo. Ellos ya se habían conocido un par de veces. Comienza a tocar la música, que es el tema de Jumeji. Se llama de otra... Ni siquiera de esa película, de otra película. Pero Wong Kar-wai lo agarré. Y comienza a tocar y todo es medio en cámara lenta. Y ahí hay una luz arriba blanca. Y hay como un pasillo que baja en las escaleras que está todo oscuro. Donde una mujer va a conseguir el ramen. Y esto en cámara lenta. La mujer baja. Y se consigue con el hombre que este hombre está subiendo. Y medio casi se toca en el hombro. Y todo esto en cámara lenta. Ella baja, nos la vemos ya y todo está húmedo. Y el hombre sale. Y nos enfocamos en la luz. Y como por acto de magia... Comienza a llover. Todo esto en cámara lenta. Es un acto increíble de la... De verdad el lenguaje fílmico como puede existir. Y de verdad es una película que yo puedo determinar como casi de verdad perfecta. Y no solo eso. Trata de... Los elementos... Si antes estábamos hablando con 2001. Uno dice que hace los elementos como más grandes. En términos temáticos de la existencia humana. Etcétera, etcétera. Estos son como los elementos más personales. Más primitivos. Más elementales de la condición humana en sí. Desde el amor contra el odio. Desde la lujuria contra la culpa. Desde el deseo contra la moralidad que uno crea. Todo esto en combate y en contraste. Todo esto se encuentra en las pocas relaciones y en las pocas interacciones que tiene esta persona. No con grandes escenas de llorar o de sufrir. Sino por los pocos elementos que crean esta chispa entre estos dos personajes. Eso me gusta. Hay algo de la película. En la película, los dos protagonistas que están... Se conocen y siento como que un romance entre ellos que se desarrolla. Ellos nunca, nunca se besan. Ah, oh, a Chepo se abrazaron. Sí, es una película que trabaja solo con tensión. Solo tensión. Y como tú dices anteriormente... Más palpable que cualquier historia del amor. Una película que... Lo que te pide la película es que haya una resolución de una manera. Y en su manera la hay. Claro. Pero no existe la resolución en la que uno necesariamente quiere. Y es una película que trabaja totalmente con tensión. No necesariamente con peligro, pero con el suspenso de la condición emocional humana. Y a través de estas interacciones es que nosotros de alguna manera conseguimos dentro de la película nosotros mismos todas esas contradicciones y esas emociones en combate que representan la existencia humana en sí. Es increíble por esos motivos. No solo eso, obviamente los elementos estéticos. Hay muchas tomas que... Por ejemplo, tomas de humo. Cosas así. Y elementos muy pequeños, pero que impactan de una manera emocional muy grande. En un momento en donde ellos no se pueden conseguir al final de la película, lo que él nota es el lápiz labial de la mujer en un cigarro que ella dejó ahí. Solo con esa toma a ti te inspira todas las contradicciones internas que tiene este hombre. Esta fue la película que a mí me hizo enamorarme no solo obviamente del cine de Wong Kar-wai, pero el personaje principal de Maggie Chong, que está vestida siempre en un shong-san, que es un vestido como típico estilazo asiático, particularmente chino de Hong Kong. Y todo es muy... En este medio artífice que se crea, revela la verdadera condición humana emocional, porque todo es de carácter un poquito artificial, hasta como las cámaras lentas, el humo, etc. Y sin embargo, a través de esa artificialidad, nosotros podemos entrar más allá de ese mundo superficial en el que vemos, que es estéticamente agradable, porque también hay que decir, la película es estéticamente hermosa. Y sin embargo, pega de una manera emocional que es imposible reconocer. Es la mejor película de amor que existe, de verdad, de romance. De romance, claro. Y el contraste entre las emociones es la película Wong Kar-wai indemulada. Hay un poema de Neruda, que al final dice que es tan corto el amor, pero es tan largo el olvido. Sí. La película, para gente que ha pasado por una situación así, la va a impactar bastante, porque trata sobre eso, sobre un amor que nunca se llegó a consumar. Pero todavía vemos que pasa el momento de ese amor. Ya cerca del final de la película pasa el final del amor. Se separan los personajes principales. Pero todavía está como que ese sentimiento de cómo está ella. Sí. Y en un momento, él va como que regresa a la casa donde vivía, bueno, al apartamento donde vivían, que estaban juntos, que se veían allá cerca. Y pregunta por ella. Ella también, pero ella ya tiene otra vida. Ella tiene ya... Ya, y fue, y ya sigue. Todo pasó, pero todavía sigue. Se persiste ese recuerdo de lo que casi pasa. Y ese sentimiento de no estar acá. Y el recuerdo lo persigue, porque lo dicen en la película, casi como un sueño, como una memoria que ya no puede sentir y al mismo tiempo todavía la persigue. Tienen que buscar, al final, una forma de liberarse de eso para poder seguir. Sí, y tiene un excelente final para más... para colmo. Y la verdad, sí, uno puede ver la película de muchas maneras, porque hay también una pequeña crítica quizás a Francia contra Cambodía y la imposición de algo que uno no tiene el control sobre eso, que es la situación romántica en la que ellos viven. Si quieres leerla de esa manera pseudo-política, puedes hacerlo. Pero de verdad, como la película emocional y romántica es la más importante que se ha creado, al menos en este siglo. Y de verdad, una película que me molesta de lo buena que es. Me molesta, me molesta, porque es como... Es como ver a alguien correr más rápido que alguien que cualquier otra persona haya corrido en su vida. Es casi inentendible el poder que tiene Wong Kar-wai sobre su propio arte. Y para mí, una película perfecta. No tiene... no le sobra nada. Es perfecta. Y no hay ninguna crítica que yo lo pudiera hacer. Así es. ¿Para ti esa de esas que debe estar en el top 1? Pues no sé, porque depende del día, ¿verdad? Yo no todos los días como pizza, ¿verdad? Pero... Claro, claro. Pero es perfecto, ¿verdad? Es como el... Es el decorado más bonito en un pastel que puede existir. Quizá no te quieras comer pastel todos los días. Pero el arte y... Y la manera en lo que le hace Wong Kar-wai, la verdad, es que no tiene ningún tipo de crítica. Es una historia personal que es muy real, es muy cotidiana. Y señores, véanla. En cualquier vídeo que tengan, no voy a ser exigente. En cualquier medio que tengan para que vivan esa experiencia y conecten con esta película que nos hará sentir, de muchas maneras, felices y tristes de sentir el amor. Así que Ángel, creo que no tenemos más tiempo para más películas por hoy. Pero tiene que estar pendiente de esto, porque ya se acabó el programa. Así que señores, estén atentos para la siguiente edición de A1.8. ¡Hablamos de cine!